Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la medida del ángulo en grados a la centésima más cercana. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la medida de este ángulo aquí, etiquetemos este ángulo teta. Y ahora, determinemos el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo teta. Entonces, si este es el ángulo teta, entonces este lado aquí es el lado opuesto. Esa es una longitud desconocida. La hipotenusa siempre es opuesta al ángulo recto, y por lo tanto, la hipotenusa es este lado aquí con una longitud de nueve unidades. Y luego el lado adyacente al ángulo teta será el lado del ángulo teta que no es la hipotenusa, y por lo tanto, el lado adyacente al ángulo teta es este lado aquí que tiene una longitud de ocho unidades. Ahora, dado que nuestro objetivo es encontrar la medida del ángulo teta, y se nos da la longitud del lado adyacente y la longitud de la hipotenusa, utilizaremos la función coseno para determinar la medida del ángulo teta, porque el coseno teta es igual a la razón de la longitud del lado adyacente a la longitud de la hipotenusa. Entonces, para nuestro triángulo rectángulo, ahora sabemos que el coseno teta es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que nos da ocho novenos. Ahora queremos resolver esta ecuación para teta deshaciendo el coseno. Para hacer esto, tomamos el arco coseno o el coseno inverso de ambos lados de la ecuación. Tomemos el coseno inverso de ambos lados. Simplificando a la izquierda, el coseno inverso del coseno teta se simplifica a solo teta, porque el coseno inverso y el coseno se deshacen entre sí. Nos quedamos con teta es igual al coseno inverso de ocho novenos. Y ahora vamos a la calculadora para obtener nuestra aproximación decimal para el ángulo teta en grados a la centésima más cercana. Comenzamos asegurándonos de que la calculadora esté en modo de grado presionando la tecla de modo. Observe cómo se resalta el grado. Si el grado no estuviera resaltado, usaríamos las flechas para bajar al grado. Y luego presione Enter. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir e ingresamos coseno inverso ocho novenos. Presionamos el segundo coseno para el coseno inverso, y luego ocho dividido por nueve, cierra el paréntesis y entra. Observe cómo hay un seis en el valor posicional de las milésimas, nuestro tercer lugar decimal, y por lo tanto redondeamos. Teta tiene aproximadamente 27.27 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.